Tras la conclusión de la cumbre de la OTAN en Bruselas, el presidente estadounidense Donald Trump viajó al Reino Unido con motivo de su primera visita oficial al país. Justo antes de partir hacia Londres, a Trump le preguntaron por su opinión sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Aprovechó su respuesta para hacer un curioso juego de palabras. ¿Me preguntáis si es heartbreaking, descorazonador? Oh, hard Brexit, Brexit duro, entendí heartbreaking. Yo diría que descorazonador es ir demasiado lejos. Muchas cosas son descorazonadoras. El Brexit es el Brexit. Usaste el concepto hard Brexit, Brexit duro, y entendí heartbreaking, descorazonador. La gente votó a favor de la salida. Así que imagino que eso es lo que harán. Pero quizás tomen una senda diferente. Así que al final no sé si eso es lo que votó la gente.